gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabes que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura tenemos la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital por la situación que está viviendo guatemala no pudieron llegar los cirujanos y han dejado la operación para en enero del 2024 pero también tenemos el convivio navideño con 100 niños y 100 niños del semillero guatemala que queremos celebrar el 15 de diciembre la navidad con ellos y ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al día del día y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas mi canal apoyará a milton y odalis hasta que ellos se estabilicen y tengan una entrada fija de dinero vamos a iniciar un nuevo proyecto una nueva etapa vamos a ayudarle vamos a tener esto esto tiempo yo en este proyecto quiero avanzar rápido no me quiero estancar ya sabéis que yo cuando cojo un proyecto en mi canal me gusta no estancarme me gusta ir rápido y me gusta ver resultados ya he hablado tanto con milton como con odalis ellos han aceptado entonces van a ver vídeos tanto en el canal de ellos como en mi canal vamos a dividirnos y van a ver vídeos de ellos aquí en mi canal como en el canal de ellos que yo también les voy a dejar aquí la captura del canal de ellos para que ustedes se suscriban se vienen muchas cosas porque tengo un proyecto porque más que todo yo quiero ayudarlos por el niño vale ya sabéis que mi debilidad son los niños en el aspecto que no me gusta que los niños pasen necesidad que me gusta que los niños no sufran yo no estoy diciendo que el niño esté sufriendo sino que queremos evitar eso verdad y que el niño y que los padres tengan una entrada fija y puedan sacar adelante al pequeñito ya sabéis que yo a un niño no le niego nada porque a mí los niños son los seres más puros y los seres más inocentes que hay yo sé que aquí puede ocurrir cualquier cosa porque uno cuando se mete un proyecto le sale bien o le sale mal pero me gusta ser positivo y me gusta pensar en positivo así que me quiero aventurar en esto quiero empezar porque también a mí esto me hace mucha ilusión también tener más otro proyecto enfocarme también en otra cosa porque también eso al final todas las experiencias suman en la vida de uno y eso es importante ir sumando en la vida así que espero contar con vuestro apoyo vamos a crear un grupo de whatsapp en apoyo a odalis y a milton vale el enlace me podéis escribir a mi whatsapp y yo les voy a pasar el enlace por privado porque no lo voy a hacer público porque siempre hay gente que se infiltra para cosas negativas y yo no quiero eso vale yo no quiero eso ya voy a hablar también con milton y odalis que sé que hay gente que le va a llamar y que le va a escribir para sembrar cizaña como hicieron en el caso al innombrable cuando yo lo empecé a llevar porque siempre hay gente que a uno como que le tiene envidia como que a uno como que le desea mal en los proyectos y siempre son como esa cizaña esa hierba mala que nadie quiere y es mejor prevenir y es mejor hablar las cosas claros y directos ya sabéis que yo voy a ir todos los pasos que vayamos dando ustedes vais a ser testigo para después yo no quiero después que anden hablando cosas que no son por eso vamos a mostrar todo paso a paso y como dicen cuentas cabales amistades largas ya sabéis que yo no recibo ningún quexal ningún euro ningún dólar directamente se envía el dinero a la persona que lo necesita por eso hasta el día de hoy nadie puede afirmar y nadie puede decir que a mí me ha mandado dinero en nombre de una persona porque yo nunca he recibido y ni pienso recibir dinero pero como yo me debo en muchos aspectos a ustedes no en todo porque yo también tengo mi libertad y yo también no soy prisionero y entonces quería comentarles quería comunicarles y quería ser partícipes de ellos voy a subir un vídeo el día de mañana para que veáis ahí que Odalis y Milton van a confirmar que se unen y quieren ser parte de este proyecto que mi canal y mi persona y junto con vuestro apoyo vamos a realizar porque es que al final de eso se trata porque a mí me gusta ver los avances ver el progreso en las personas y creo que todos merecemos una dos tres cuatro cinco oportunidades en la vida y que las oportunidades hay que aprovecharlas que no nos podemos quedar estancados como yo digo sino que tenemos que tirar hacia adelante ir hacia adelante yo como le dije a Milton y Odalis ustedes tienen una imagen la gente se ha quedado con esa imagen estén ustedes si quieren continuar que la gente tenga esa imagen de ustedes o quieren cambiar yo les fui muy claro yo no quiero hablar de su antiguo canal donde estuvieron yo no quiero hablar de charly yo no quiero yo no quiero hablar de esto ¿por qué? porque yo quiero que la gente tenga otra imagen de ustedes yo quiero que la gente conozca otra faceta de ustedes porque si entramos en un círculo vicioso yo sé que el chisme el escándalo todo eso da vista pero no es mi prioridad no es mi prioridad y yo creo que en la vida podemos avanzar sin necesidad de estar estancados en el pasado por lo menos yo lo veo así cada uno lo puede ver como quiera pero yo es mi perspectiva y es lo que yo quiero sacar y por eso yo también le fui claro hoy que hoy que cerramos el acuerdo el acuerdo me refiero a aquellos escucharon mi propuesta y ya está no son mis empleados como se los he dicho yo no tengo empleados en mi canal simple y sencillamente quiero que mi canal sea un medio para que les llegue la bendición yo como les digo yo soy un simple medio es cierto que tengo un grupo de personas que si yo les platico esto y esto y esto me echan algunas veces la mano ¿por qué? porque confían en mi persona y eso es lo bonito de las cuentas cabales amistades largas ¿ven? eso es lo bonito de que todo queda cabal y que todo queda muy bien pero como yo les digo ¿verdad? al final esto es lo bonito de todo a mí me emociona embarcarme en este proyecto ¿verdad? espero contar con vuestro apoyo espero que se llegue bien yo como le dije a Odalis y a Milton no yo no voy a pasar medio año un año no entre más pronto logremos los objetivos mucho mejor ¿por qué? ¿por qué? porque quiero que avancen porque quiero que progresen y porque quiero ver resultados porque yo soy una persona que cuando yo me enfoco en algo me gusta ver resultados y no me gusta estirar mucho el chicle porque si uno estira demasiado el chicle uno la gente se aburre y dos el chicle se rompe y ya no se puede hacer nada después para estarlo uniendo ya no queda igual entonces es lo que yo quiero así que espero contar con vuestro apoyo me embarco en esta aventura en el nombre de Dios pongo este proyecto yo sé que Dios va a alejar toda cizaña toda gente que quiera meter la cuchara donde no la llama porque hay gente que aún no lo quiere destruir pero ¿sabéis qué? a mí no me podéis destruir ¿sabéis por qué? porque yo estoy cubierto con la sangre de Cristo y otra cosa a mí me resbala lo que esas personas cizañosas quieran hacer a mí lo que me vale es que Dios sabe y conoce mi corazón que Dios sabe y conoce mi vida y que Dios sabe que yo esto lo estoy haciendo primero porque a mí me nace segundo porque algunos suscriptores también me lo han pedido y tercero porque ahí hay un niño y donde hay un niño uno ayuda así que nada me voy despidiendo ya mañana tendremos ya el primer vídeo primero Dios aquí ya es miércoles porque aquí es de madrugada pero en fin cuídense mucho que Dios los bendiga y ya sabéis todos a suscribiros a mi canal todos suscríbanse vale a suscribiros